Un día más que se suma a la búsqueda de la avioneta desaparecida el pasado 6 de octubre en Isla Mocha con sus cinco ocupantes, pero un día distinto para los familiares ya que este lunes debían estar los resultados del peritaje de los restos metálicos encontrados en el mar y que podrían ser de la nave, realidad que solo se sabrá cuando esté el peritaje químico que complementa el mecánico, que ya realizaron y que preliminarmente no correspondería el CESNA 172. El martes o el miércoles a más tardar deberían estar ya los resultados finales, mientras autoridades a cargo de la operación de búsqueda llaman a cuidar toda posible pista. En la medida que esos elementos no sean manipulados por mucha gente, esto obviamente si son manipulados disminuye las probabilidades o coloca muchos elementos que son anexos al lugar donde estuvo el elemento en sí. Pasan los días y aún siguen los trabajos no solo de las Fuerzas Armadas, sino de los pescadores del lugar que apoyan las labores. La altura de la ola viene 1.3, entonces estamos esperando ese día jueves para revisar con todos los votos y los buzos de nuestro lugar. Y lo otro que también tiene mucha piedra alta abajo la superficie del mar. Y estamos pensando de que probablemente el avión, no probablemente, porque ya han dado indicios que se está en ese sector. Y queremos revisar completamente el sector como pescador artesanal de la caleta tribu. Por último, tampoco ha finalizado el estudio de la prenda de vestir a Yaba y que habría sido reconocida por la madre de la pasajera desaparecida Leslie Roa Sufray.